Muy buenas friquicillos de la perna, bienvenidos una semana más a mi casa, a Japón. Una vez por semana pasamos unos minutillos, pasáis unos minutillos aquí en Japón conmigo y hoy quiero que pasemos una agradable pelada riéndonos un rato. Hoy la verdad es que últimamente estoy un poco escaso de ideas, ahí voy a tener que pediros ayuda a ver si me podéis decir ideas que puedo hacer para grabar vídeos, porque la verdad es que últimamente no se me ocurren vídeo vlogs, hablo de vídeos dentro de casa, que para el exterior me voy a comprar pronto una en plan cámara de estas, GoPro y demás y voy a empezar a grabar todo lo que siempre habéis soñado, pero eso es otro estilo. Para los vídeo vlogs son dentro de casa, si queréis saber información de algún tipo algo o ideas o juegos o chorradas, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra, dejádmelo en los comentarios y demás. Y cuidado que no sean correos imposibles porque el capítulo de hoy es una recopilación de los 5 mejores correos imposibles que he recibido últimamente. Ya sabéis que yo siempre desde muchos años atrás he recibido de vez en cuando mensajes que se escapan un poco de lo normal, solo tenéis que ver mis primeros vídeo vlogs donde cada semana hablaba un correo imposible y algunos eran muy graciosos. Pues aunque no lo parezca todavía, sigo recibiendo correos así de extraños o a veces incluso mejor, he decidido hacer un top 5 ya que últimamente me he aficionado a los tops. A ver qué os parecen. Empezamos con el número 5 de este top 5 de correos imposibles recibidos que dice exactamente así. Hola Raffi, yo quiero ir a Japón a estudiar a Kaya School y a vivir en Japón, pero he visto que se necesita mucho dinero y yo no tengo tanto. ¿Hay alguna forma de ir a estudiar allí sin dinero? ¿Hay casas de acogida donde me puedo quedar sin pagar nada? ¿Cómo puedo ir? Dímelo por favor, necesito ir a Japón. Lo gracioso es que no es el primero que recibo así. Recibo bastante más a menudo de lo que me gustaría mensajes de gente que me pregunta la forma de venir a Japón sin dinero. Así, porque sí. ¿Cómo puedo ir a Japón sin tener un duro? Seguro que hay alguna forma. O para venir a Kaya School. A ver, para venir a estudiar a Kaya School se necesita hacer un visado de estudiante y la inmigración japonesa no te hace visado de estudiante si no puedes demostrar que tienes 2 millones de yen para una año de visado. Esto se tiene que demostrar obligatoriamente. No, no hay modos secretos de que puedas venir sin tener un maldito duro en la cuenta. Lógicamente lo que ellos quieren evitar es eso, es que vengáis aquí sin un duro para tener que terminar robando o trabajando de cosas ilegales o cosas chungas. Por eso siento comunicar que no, si no tienes dinero no puedes venir a Japón. Y no, no existen casas de acogida mágicas que reciben extranjeros porque sí, gratis, sin tener que pagar nada. ¿En serio hay países que tienen eso? Me da que no. La verdad no sé en qué mundo de fantasy e ilusión vivís muchos, pero no. Pasemos al número 4 que me preguntaron. Oye, ¿la chica llamada Hanako y Manami son la misma o no? O sea, no sé. Además me lo pregunta como un poco en plan indignada de, pero bueno, explícate ya de una vez que me tienes aquí con la intriga. La chica que se llama Hanako y la chica que se llamaba Hanami, que tienen nombre totalmente diferente y cara totalmente diferente, ¿son la misma humana? Pues no. Ya te lo dije, te contesté muy amablemente que normalmente los humanos que tienen diferente nombre y diferente cara no suelen ser la misma persona. No sé en qué momento habías dudado si podían ser la misma, ¿no? Pero bueno, curioso. Llegamos al bronce, llegamos al mensaje de bronce que dijo, oye, si hago un proyecto en Berkami para financiar mi ida a Japón, ¿me puedes ayudar a promocionarlo en tu canal? Igual podrías hacer una sección para promocionar gente que necesite donaciones y todos ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Toma ya, este es una especie de actualización del que quería venir a Japón sin dinero. Ahora lo que queréis es hacer proyectos de Berkami para que la gente os dé dinero para venir a Japón. Lo gracioso es que yo le pregunté, ¿pero qué ofrecerías a cambio? La gente no da dinero a donaciones porque sí. Y él me dijo, ah, pues no he pensado nada. O sea, no había ninguna recompensa por pagarle a un tío para que se vaya a Japón. Su idea era que la gente le haga donaciones. Ay, qué bien, con la de gente que hay seguro que con que cada uno me dé unos eurillos así me puedo ir a Japón gratis. Toma ya y que todo el mundo lo haga y todo el mundo puede ir a Japón gratis. ¡Oh, el sueño del universo! Por desgracia, dudo mucho que haya gente que vaya dando donaciones a desconocidos para que puedan ir a Japón, ¿no? Porque si tienen ese dinero lo usarían para ir ellos mismos, ¿no? A ver qué os parece la medalla de plata de los mensajes correos imposibles. Os lo leo tal cual, ¿eh? Porque, madre mía, la forma de escribir que también tenía el chico. Cinco más puntos ni absolutamente nada. Hola, Raúl. Para pedirte un favor, para traer a Colombia blancas, cuatro camionetas, son para un primo que necesita cuatro y dice que le sale mejor traerlas que comoporarlas. Yo aquí, si puedes averiguar precio de algo, sería bueno. Hacemos la compra, ganas tu parte y todos contentos. Así, claro. ¿Cómo no vamos a estar contentos si yo me tengo que ir a compraros cuatro putas furgonetas aquí en Japón y enviaroslas? Y vosotros las recibís y ganamos todos y todos somos felices. Unos cojones vamos a ser felices. Voy a volverme a poner yo a buscar cuatro camionetas blancas y os las voy a enviar. ¿En qué mundo la gente pide cuatro camionetas a alguien que no conoce? ¿En serio? ¿Piensas que me voy a poner a buscar camionetas blancas, comprarlas con mi dinero y luego enviaroslas y que vosotros me paguéis o yo qué sé, no sé? Me dijo demasiado anonadado, anonadado, anonadado este mensaje, la verdad. May mía. Pero ese no es el número uno, el medalla de oro de los correos imposibles. Me lo envió un chico que mantengo su anonimato porque lo pensé, pero bueno, decidí ser bueno. Dice exactamente así. Este tampoco tiene puntos ni comas. Soy casado. ¿Qué pasa si me caso en Japón? Yo estoy en unión libre. ¿Me puedo divorciar desde allá? ¿Y qué problemas me traería esto? O sea, bueno, al menos se me da bien imaginar las interrogaciones, entonces puedo presuponer qué es lo que me querías preguntar y qué era lo que era afirmación. Pero, o sea, estás casado y quieres venir a Japón y si tienes suerte y te encuentras una japonesa aquí y te la pinchas, pues mira, me caso con ella y me divorcio con la que estoy ahora. Me dieron muchas ganas de saber quién sería tu mujer para poder enviarle tu mensaje, a ver qué le parece a tu mujer que vayas preguntándome que si es fácil casarse en Japón si encuentras a una japonesa. Es que me dejáis sin palabras, me dejáis sin palabras. Lo primero os agradecería que al menos usaseis signos de interrogación, exclamación, puntos y comas. Ni os pido que escribáis con faltas de ortografía o no, porque yo también tengo faltas de ortografía de vez en cuando, pero no usar ni una puta interrogación, eso la verdad es que complica mucho que intentamos vuestros extraños idiomas que aunque creáis que es español, muchas veces no es español. En fin, pues esto ha sido todo mi top 5 de correos imposibles que os puedo asegurar y corroborar que todos son 100% reales. Creo que os ha servido esto para haceros una idea de lo que tengo que aguantar muchas veces. Esto solo es una pequeña parte de las cosas raras que recibo de vez en cuando, solo que me voy a ir guardando los mejores para compartirlos de vez en cuando, porque merece la pena que el mundo sepa qué tipo de humanos viven en el mismo planeta que nosotros. Y nada más, espero que lo hayáis disfrutado y bueno, como os decía, si me podéis dejar en los comentarios ideas para hacer vídeos futuros o algo, os lo agradeceré. Últimamente estoy mega ocupado y ya no tengo tiempo ni pa' pensar. ¡Ni pa' pensar! ¡D ¡Suscríbete al canal!